Música Tengo unos ojitos lindos, tengo unos ojitos lindos y no los puedo olvidar Música Cuando me miran suspiro, cuando me miran suspiro, me dan ganas de llorar Música Tengo unos ojitos lindos, tengo unos ojitos lindos y no los puedo olvidar Música Cuando me miran suspiro, cuando me miran suspiro, me dan ganas de llorar Música Se fueron esos ojitos Música No se cuando volverán Música Pero cuando ellos regresen, pero cuando ellos regresen, los tengo que conquistar Música Se fueron esos ojitos Música No se cuando volverán Música Pero cuando ellos regresen, pero cuando ellos regresen, los tengo que conquistar Música Y esos ojitos tan lindos, me tienen enamorada Música 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 En las noches cuando duermo, en las noches cuando duermo, sueño con esos ojitos Música Son bellos y encantadores, son bellos y encantadores, matan mi corazoncito Música 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 Son bellos y encantadores, son bellos y encantadores, matan mi corazoncito Música 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 No se cuando volverán, pero cuando ellos regresen, pero cuando ellos regresen, los tengo que conquistar Música Música Se fueron esos ojitos Música Música Pero cuando ellos regresen, pero cuando ellos regresen, los tengo que conquistar Música 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 Música